Vamos a ver, usted explíqueme, minuto 48 al 53, ¿lo pueden explicar algunos de ustedes? No tenían respuesta, otro me dijo, no sé, no sabemos, no sabemos qué hacer. Yo sí tengo explicación, por más que nosotros hacía 36 partidas, no perdíamos. El contexto de la cultura argentina, él mismo, porque hasta la gente empezó a cantar después de 15 minutos, hasta el minuto 32, 33 empezó a cantar, pero desde el minuto 10, la gente estaba golpeada. Vos podés laburar lo que quieras, pero tenemos que estar acostumbrados a perder, boludo. Lamentablemente es lo que hay. Tenemos que saber que podemos perder, porque primero que hace un montón de años no ganamos nada, y segundo, que forma parte del juego y forma parte del aprendizaje, la puta madre. Porque si no, es muy fácil, nadie nunca va a jugar tranquilo, nadie nunca va a jugar tranquilo. Vos venís a un Mundial, mejor de las condiciones que estábamos, no había. Lamentablemente o positivamente pasó, y si pasa por los puntos y nos reponemos, queda tranquilo que vamos y competimos, y cuidado, cuidado, si nos reponemos. Porque vos después de recibirte en Machado te repones, y decís, amigo, ahora no hay quien nos pare. Pero lo importante es reponerse. Seguro. Pero no reponerse de lo futbolístico, porque de lo futbolístico nos vamos a reponer. Nos vamos a reponer, no tengo duda, porque jugamos bien todos, jugamos bien todos.